Bueno, primero contento por llegar acá a la ciudad del club, a Brom. Bueno, estaba en San Martín, estaba en San Martín-San Juan, donde no logré una buena continuidad de partido. Y bueno, se me terminó el contrato y como varios chicos no nos renovaron, estaba haciendo la cuarentena ahí en mi casa, en Rosario, esperando ahí y también analizando otras cosas, como varios compañeros, como todos en esta cuarentena. Y bueno, recibí el llamado de Marcelo Broggi, que me conocía. Así que bueno, me comentó más o menos la expectativa que tenía, me comentó el club, la ciudad. Así que bueno, no lo pensé y me vine para acá, los tres días ya estaba viajando. Bueno, con ese objetivo un poco lo dejás visto, no tener continuidad y el futbolista busca esto, jugar y tener continuidad para seguir avanzando en tu carrera. ¿Y ahora lo ves así, como un paso adelante también para poder mostrarte? Tal cual, tal cual. Lo que necesito es jugar, sumar minutos. Así que bueno, lo veo muy positivo por ese lado deportivo, para jugar, para mostrarme. Y bueno, dar lo mejor al club y espero que podamos hacer un buen papel acá. Bueno, ¿cómo fue? A todos les pregunto, porque cada uno me lo va a haber sentido diferente, pero esa inactividad que nunca la deben haber pasado como futbolistas de tanto tiempo sin jugar, sin entrenar seriamente, con una exigencia física como habitualmente lo hacen. Sí, tal cual, tal cual. Fue duro para todos, la verdad que sí. Bueno, yo tuve la suerte también de, bueno, estaba entrenando en mi casa y tuve que ir a buscar las cosas a San Juan, todas las cosas que me habían quedado allá. Y bueno, como allá no había casos, con los chicos que habíamos quedado en el club y eso, pudimos hacer partido lunes, miércoles y viernes, podíamos meter partido, hacíamos dos tiempos de 30 minutos. Eso fue lo bueno, digamos, que me pude mantener ahí durante un mes y medio, dos meses. Y bueno, después llegué a mi casa y estuve más o menos tres semanas entrenando, así aparte, hasta que, bueno, llevo el llamado de Marcelo y me vine para acá.